Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? A poco más de 24 horas, todos los hinchas, argentinos y mexicanos andan pendientes de todos los detalles previo al partido que jugarán sus selecciones y que determinará el destino de ambos seleccionados en Qatar 2022. El que pierde le diría adiós a la Copa del Mundo. En ese sentido, muchos también quieren saber quién será el árbitro encargado de impartir justicia este sábado. El lance que se jugará este sábado 26 de noviembre a las 2 de la tarde y será conducido arbitralmente por el italiano Daniel Orsato. El último miércoles 23 de noviembre cumplió 47 años, quien arbitró el partido inicial entre Qatar y Ecuador y que tuvo la polémica del primer tanto sudamericano anulado a instancias de un off-seat milimétrico que advirtió el VAR. Que nos quieren ganar, que es un sueño ganarlo porque es un bombazo ganar. Bueno, hay que tener esa conciencia también. Exacto, te digo, la próxima de lo que estudias es sociología. Te quiero decir una cosa, Rifle, una cosa importante. Nosotros mostramos antes de tener la conexión con vos, con Mariana. Mariana trajo toda esta cuestión de las peleas, que son un montón. Mostramos un cachito, podemos ponerlas con vos en el aire para que las veas, para que las escuches. Las peleas entre mexicanos y argentinos, que no es una, ni dos, ni tres, y que son en la calle, en los bares, con sillazos, con bolón quitotá. ¿Qué pasa? Botellazos, nos contó Mariana recién. No, no, pero... Contanos vos que... Pero, mirá, yo, mirá, la gran mayoría de los países que tienen muchos... La gran mayoría de los países que tienen muchos hinchas tienen representantes de seguridad acá que asesoran a la seguridad a cargo del Mundial. Che, ojo con esto, ojo con lo otro. Los asesores argentinos que están acá están pidiendo calma, 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 bajemos el ánimo. Mañana va a haber otro banderazo argentino. El sábado quiere hacer otro banderazo argentino. Y yo me quedo con algo que dijo Mariana... No me acuerdo la frase textual, pero voy al concepto que dijo el argentino, es medio canchelito. Y acá se da dos situaciones que, viste, que cuando chocan, explotan, tenés. Ahora, argentinos, que es medio cheronca diciendo, somos los mejores del mundo. Y tenés al mexicano que le encanta cargar como a nadie. Le encanta cargar al mexicano como a nadie. Y en esto, cuando estamos tan a todo o nada, que si ganamos respiramos, pero si perdemos estamos en el horno, quedamos eliminados, y si empatamos estamos más o menos, es cuando empieza, viste, la chispita. Que es un cántico, que es la respuesta, sí. En la cancha va a haber muchos mexicanos. Me dijeron que va a haber como 50.000 mexicanos. Hay más mexicanos que argentinos, porque ahí también. Imaginate que si ya se pelean antes, ¿qué va a pasar en la cancha, no? No, primero, en la cancha, yo creo que México va a ser local. Informaciones previo al mundial se hablaban de 100.000 mexicanos que iban a llegar acá. Recuerden, hay un tema. Una cosa es que estén en el país y otra cosa es que vayan a la cancha. Muchos vienen con una entrada de los tres partidos, vienen antes, vienen sin entradas a conseguir. Que haya 100.000 mexicanos no quiere decir que van a utilizar las 80.000 localidades de los AIL, ¿no? Argentinos todavía no se sabe, en la ciencia cierta, ni la bajan en el consulado, pidieron números. Tenemos los números de la previa, entre 30.000 y 35.000. Yo creo que va a ser muy parejo, tal vez un poquito más de México, como fue el otro día. Muy parejo y tal vez un poquito más de los audíes, pero va a ser muy parejo, muy parejo. El tema, más que, te digo, más que nada en el estadio, porque en el estadio vos estás muy monitoreado. Cada uno tiene su asiento, hay mucha seguridad, ¿me entendés? Entonces, puede pasar, sí, que bajate, como ha pasado con argentinos el otro día. Había argentinos que querían gritar, alentar, y los otros mismos argentinos le decían, sentate. No te parés, eso pasa. No creo que haya gran violencia en los estadios, en el estadio. Pero el tema, y te cierro con esto, María Laura, el tema es en la vida cotidiana, ¿me entendés? En la vida cotidiana, que son 4-5 contra 7-8, que empieza uno cargando, que el otro empieza a hablar, que el otro habla del Chapulín, que el otro habla de la Malvina, y que el otro un insulto, y que el otro ahí, cara a cara, y ahí empiezan estos videos que vemos. Exacto. Escuchame, Maxi nos trae un video ahora, acá, para compartir con vos también. A ver, ¿cuál es, Maxi? Ese que estábamos pasando, que no estábamos escuchando el audio, justamente. A ver si escuchamos el audio. Cantan esto, ¿no? En las Malvinas se habla inglés. En las Malvinas se habla inglés. En las Malvinas se habla inglés. Riffle, vos decías las Malvinas, así lo van. La gente no sabe, quizás, que esto es muy bristante para nosotros, ¿viste? Es muy bristante que nos digan, en las Malvinas se habla inglés. Sí, sí. Esa va por eso, pero no. Pero también, también nosotros, hay cosas que ofenden a los mexicanos. Pero México, reitero, México es un país que... Por ejemplo, México se le abrió un expediente por el partido contra Polonia, por insultos al árbitro, cánticos al árbitro. Sí. Ecuador también tiene un expediente. En partidos, tuvo una sanción México, de dos partidos a puertas cerradas sin público, y de 100.000 francos suizos, por cánticos racistas, discriminatorios, todo eso. Por eso, digo, el mexicano tiene como esa virtud, mejor dicho, virtud no, me corrisco, esa característica de tener, de cargar mucho. Disfruta eso. Yo te voy a contar una anécdota personal. Dale. Ayer con Gabriel, nuestro cámara, Captain, estamos en el colectivo, yendo a donde estamos viviendo, y adelante nuestro, en los dos asientos de adelante, había dos de Arabia Saudita. Ahora, llegan dos mexicanos, con la camiseta de Tigres, de México, una pareja, y se sientan al costado de ellos. Empiezan a hablar, y empiezan a disfrutar, le preguntan, ¿y dónde está en inglés? ¿Dónde está Messi? Y el saudí decía, sí, Messi pisaba, Messi no está. Y el mexicano decía, no, nosotros a Argentina le ganamos, 1 a 0, y después con ustedes empatamos 1 a 1 y clasificamos, y se reían de nosotros. Sí. Porque son así, es esa la vida cotidiana. Después, Gabriel me decía, para nosotros se dio cuenta que éramos argentinos. Y me decía, no, yo creo que no, y me decía, no, sí, la chica me parece que se dio porque no miraba. Pero es algo cotidiano que con los mexicanos vos vivís. Es una característica de ellos, que cuando no te toca a vos, te reís, porque te decís, mirá cómo cargan a los daneses, mirá cómo cargan a tal, mirá cómo cargan a tal. Bueno, ahora nos toca a nosotros, pero también en la Argentina muchas veces... Sí, en la Argentina se están reuniendo los embajadores por la tensión que hay de los hinchas. Vos sabés que esto está creciendo, ¿no? Con Mariana estábamos comentando esto, de que se están juntando... Porque, ¿sabés cuál es la situación de este mundial en característica que es tan diferente? Vuelvo a decir lo mismo, en una previa se veía como una ventaja que lo es, que lo es, ¿no? Porque nosotros hoy estuvimos cubriendo Uruguay y Corea del Sur, más tarde capaz que estamos cubriendo otro partido, ¿no? Y tenés la posibilidad de esa situación, de un argentino que quiere ver 42 partidos. Tenés todo cerca, pero también eso, y te cierro con esto, también está esa situación, que tenés todos los hinchas juntos, pero la gran cantidad de hinchas juntos. Entonces tenés bandadas de hinchas, de 20, 30 que se cruzan en un metro, contra 10 o 15 del otro, y eso pasa. Nosotros estamos asustados por lo nuestro, muy asustados por lo nuestro, por los nuestros, por los argentinos que están en Catar, por los argentinos que están muy calientes, porque es la pura verdad, se ríe Lucas Romero, porque hay un estado de mucha calentura. Pero te quiero decir que Mariana ahora va a compartir con nosotros algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que los españoles se creen que ganaron el Mundial. Es una cosa de loco lo que está viviendo España. Y 7 a 0, 7 a 0 a Costa Rica le ganaron. Están festejando como locos. Están festejando como locos y los diarios hoy amanecieron, todos los diarios, la tapa es, bueno, la ilusión, los sueños, lo que va a venir, lo que nos vamos, esta goleada histórica, euforia, esas son todas las palabras que ahí vemos, todas las portadas, la vanguardia dice, justamente España se exhibe en su debut 7 a 0, se trata de la mejor goleada española, así dice la vanguardia, el país, el ABC, el ABC que además dice, la joven España se desmelena. ¿Qué es eso? Se desmelena, mirá, se desmelena. Bueno, todas así, goleada para la historia, dice el país. Sí, bueno. Un partido redondo, marcador más abultado de todos, o sea, se sienten favoritos, ¿no? Sí, también hay que decir algo, también nosotros nos sentíamos favoritos hasta que apareció Arabia Saudita, pero hay una situación, ¿no? Y también hay una realidad. Muchas veces, y nosotros lo hablábamos ayer, hay veces que hay selecciones que la pasan caminando la fase de grupo y después en los octaves final, una abrir y cierrada de ojos y quedás eliminado porque es a todo nada. Y a España muchas veces le pasó que se creían los mejores, como en España 82, que fracasaron en su Mundial, como en Estados Unidos 94, que terminó con la boca roja de sangre de Luis Enrique y llorando, el técnico hoy de España, o el papelón que hicieron en Rusia 2018 echando a un técnico, o la quinta de buitre en España 86, en México 86, que se creían los mejores, que eliminaron a Dinamarca de los hermanos Ladrup y en compañía, y después Bélgica los mandó a la casa. Entonces, muchas veces pasa eso, que en la fase de grupos hay un equipo que es cuco, pero después en el mano a mano le sorprenden. O sea, que te cierro con esto, Mariela, ¿te acordás que hace nada, un día y medio, yo te decía, recién estamos en la mitad de la primera fecha? Bueno, hoy es el último día de la primera fecha. Quedan dos partidos y se termina la primera fecha, la fase de grupo, y mañana ya empieza la segunda fecha con los dos primeros grupos. Esto pasa muy rápido. Lo que hoy te parece que España es imbatible, si te a cero, capaz que en los octaves finales, en los cuartos finales, quedas fuera, y vos me decís, pero no era imbatible. Bueno, el Mundial pasa rápido, y lo que hoy, estás arriba, después estás abajo. España en el 2010 empezó perdiendo con Suiza 1-0, y terminó siendo campeón del mundo con el gol de Iniesta frente a Países Bajos. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!